Muchas gracias, señor presidente. Votaremos a favor de la PNL tal y como está planteada en la enmienda de sustitución. Estamos de acuerdo en todos los puntos. En el punto uno estamos tan de acuerdo que compromiso lo plasmamos en nuestro acuerdo de investidura con el Partido Socialista. En concreto, el punto ocho que dice que el Gobierno se compromete a ratificar la Carta Social Europea, lo que puede suponer incrementar el salario medio interprofesional a un 60% del salario medio. En el punto dos estamos de acuerdo en que las comunidades autónomas puedan incrementar el salario establecido para adaptar a cada realidad económica. Pero como valenciano sigo reivindicando un esfuerzo para acercar las diferentes realidades económicas de las diferentes comunidades autónomas. Y en el punto tres, no es que compromiso esté de acuerdo en la derogación de la reforma laboral, es que nos preguntamos por qué no está derogada ya. En el 2014, el aspirante a presidente ya anunció que lo primero que haría si llegara al Gobierno sería derogar la reforma laboral. Ya ha llegado. Ya ha llegado. De hecho, hace dos años que llegó. Tiene un socio que también está de acuerdo en derogarla. Hay una mayoría parlamentaria que estamos de acuerdo en parlamentaria. ¿A qué están esperando? Muchas gracias.